Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empieza a tardar a morir Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empieza a tardar a morir La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado De todas las que yo miro no hay una que quiero más Con la del mojito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro no hay una que quiero más Con la del mojito rojo me quisiera yo casar La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado La de boya con dorado, me traigo todo el día mareado